Muy buenas a todos chicos, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a otro nuevo video de mi canal. Hoy tenemos otro capítulo más de nuestra hermosa ciudad de playas doradas que está avanzando progresivamente, es suave, sí, de a poquito, va avanzando, va creciendo y tenemos un par de problemas que resolver el día de hoy. Les había dicho en el capítulo pasado que hoy íbamos a tratar el tráfico, así que efectivamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Fíjense lo que es esto. Pero antes de que vayamos de lleno con la solución y con el tutorial del día de hoy quiero agradecerles inmensamente a todos y cada uno de ustedes por los mil suscriptores que hemos llegado el otro día que subí el último video que tenía 995 si no me equivoco, bueno, lo subí y llegué a los mil suscriptores. Así que muchísimas, pero muchísimas gracias. Para mí realmente es un honor haber llegado a esta cifra. Empecé esto como un desafío personal, un canal de juegos, un canal de sitios y terminé llegando a los mil subs y esto es gracias a todos y cada uno de ustedes chicos. Decirles por supuesto que antes de comenzar con el capítulo que te voy a enseñar algo vital que es que aprendas a modificar o a optimizar el tráfico en tu ciudad. Si no estás suscrito, suscríbete y deja tu like, así me motivas a seguir haciendo más contenido. Comencemos. Primero que nada, yo voy a ir acá a la parte de tráfico, a la parte esta que dice vistas de información. Seleccionamos tráfico, vemos que tenemos 78% de tráfico. Acá está jodido el asunto, tenemos todo rojo acá, parece una arteria. Mucho embotellamiento, muchos autos ahí esperando. Esto hay que solucionarlo por supuesto. Después tenemos este problema de acá, que bueno, no es tanto, pero está ahí. Lo podemos llegar a tocar un poco, que es como la zona en la cual salen los camiones y van hacia acá y se meten a la ruta. Así que esto deberíamos poder tocarlo y solucionarlo. Después, aquí también tenemos esta zona, que está bastante, bastante complicada. También tenemos que trabajarla, por supuesto. Y vamos a trabajar esas tres secciones. Esto de acá, la conexión con la estación de tren y por supuesto, esta conexión de acá, que está realmente complicada. El resto creo que está todo bien, esto no es mayor inconveniente. Si está todo verde, está todo verde. Acá hay un poquito de rojo, pero nada de otro mundo. Así que vamos a empezar primero con esta de acá. Primero que nada, tenemos que entender por qué se da que esta zona de acá tiene tantos problemas de tráfico. Principalmente tenemos una conexión con autopista, de ida y vuelta. Tenemos un núcleo urbano acá, otro acá, otros acá y otro acá. Los vehículos que quieren pasar de un lugar a otro van a utilizar esta sección de acá, esta calle. Por ende, acá tenemos una gran cantidad de vehículos que van a hacer este movimiento. Después va a haber otros vehículos que van a salir a la autopista o entrar desde la autopista o a la otra. Porque tenemos una entrada, una salida, aquí tenemos una entrada y otra salida. Así que en definitiva, tenemos cruces, entradas y salidas con la autopista en una sola misma sección, en esta pequeña rotonda, lógicamente que va a ser un problema. Lo que tenemos que hacer es separar esas funciones. Entonces, dejar el cruce por un lado, las entradas por otro, las salidas por otro. O separarlas un poco más para que justamente no se choquen los autos entre sí. Así que eso es lo que vamos a hacer. Lo primero entonces que tenemos que hacer, por supuesto, va a ser eliminar todo esto. Vamos a eliminar todos los caminos peatonales estos que tenemos acá. Que nos podrían servir más adelante, ya lo vamos a ver. Y después eliminamos todo lo que es la carretera esta. Ya sean las dos autopistas, como todas las carreteras de acá. Porque lo que vamos a hacer es algo bastante, bastante grande. Y se los voy a mostrar ahora. Así que, mientras tanto, los dejo con el gameplay acelerado. Les voy explicando más o menos algunas cosas. Y después, cuando tengamos todo resuelto, les muestro bien y les explico exactamente cómo funciona toda esta resolución de este inconveniente que les voy a traer. Los dejo con el gameplay, chicos. Y bueno, chicos, acá está el proceso de construcción de las dos intersecciones que vamos a tener con lo que es la autopista central. Esta zona que íbamos a corregir, por supuesto. Ahí estuve delimitando la zona con la carretera esa de tierra. Porque es como la más barata, obviamente, no se gasta tanto. Y es como la más versátil también. Ahí estuve haciendo una delimitación para ubicar los ejes, ¿sí? Los centros de donde... Exactamente, ahí está. Exactamente eso que estoy mostrando ahí. Las rotondas que iba a colocar ahí. Esos eran los ejes nada más que los estaba delimitando, ¿sí? Para que estén, digamos, de forma asimétrica. Y bueno, eso que yo pongo ahí, les explico. Sirve para que no se deforme el círculo de la rotonda, ¿sí? Las carreteras que pongo en el centro haciendo ese efecto sirven para que no se deforme el círculo de la rotonda. Porque muchas veces colocamos una carretera a un costado y el círculo de la rotonda es como que se deforma. Y te queda una cosa súper extraña. Entonces yo lo que hacía era colocarles esas carreteras internas, ¿sí? Provisoriamente para que me mantengan el círculo. Y una vez que coloco lo que ustedes están viendo ahí, ya después puedo eliminarlas de adentro y no pasa absolutamente nada, ¿sí? Bien. Ahí estuve más o menos dándole forma al ingreso de la carretera, ¿sí? Estuve, por supuesto, nivelando para que ingrese de una forma suave o baje de una forma suave. Y después armamos lo mismo del otro lado, ¿sí? Ahí tuve que eliminar toda esa construcción que había hecho. En todo caso, después terminaré de decorar para ver cómo lo voy a disponer ahí. ¿Sí? ¿O qué es lo que voy a hacer ahí en el centro? Probablemente haga una plaza, probablemente haga un parque de diversiones. No lo sé. Pero algo voy a colocar ahí adentro, eso que no les quepa duda. Y bueno, ahí lo que hice fue, dije, ¿por qué no copiamos la carretera si tenemos la distancia y el tamaño exacto como tiene la otra? Y bueno, lo copié y al final lo pude colocar de forma muy sencilla con el Mubit. Así que me quedó perfectamente simétrico. Ahí ya empecé a eliminar algunas partes de esas carreteras intermedias, ¿sí? Y después conectar las carreteras superiores, que van a ser las que van a llevar de un lado a otro, o sea, las autopistas, para que la gente no se quede, digamos, en la rotonda. Los que avanzan, que avancen simplemente. Y los que van a bajar a la ciudad, sí, pasarán por la rotonda, los que querrán subir en todo caso. Y después, así como hice una entrada, tengo que colocar, por supuesto, la salida. Y esa la vamos del otro lado, sin antes haber agrandado el tamaño de las carreteras de la rotonda. Colocar una carretera grande, ¿sí? Bien, y nada más, ahí es cuando empiezo a construir lo que es la sección del ingreso, como les estoy explicando. Y después, por supuesto, eliminar lo que es la carretera esa que tenemos de tierra que está ubicada en el centro, porque que no cumple ninguna función. La única función es que me ayude a construir justamente sin que se deforme el círculo. Pero después no cumple ninguna otra función más, así que simplemente la eliminamos y nada más. Eso sería todo. Muy bien, chicos. Primera solución parcialmente finalizada. Tendremos que ver si así funciona. Vamos a estudiarlo. Y lo siguiente que voy a hacer yo para poder completar esto es armar como un pequeño circuito aquí, ¿sí? Que siga esta línea de acá, ¿sí? Y lo mismo con esta línea de acá de carreteras grandes. A pesar de que tengan que cargarme algunos edificios, me parece que va a ser necesario. Así que vamos a hacer eso. El circuito que les voy a explicar ahora cómo funcionaría. Para la gente que está en esta rotonda, que es, por ejemplo, alguien que está ingresando, ¿sí? Vamos a hacer cuenta que alguien entra por acá, tomará la rotonda y se dirigirá hacia acá. Vamos a hacer que doble obligatoriamente hacia acá. Y que, bueno, o sea, para que haga este movimiento, digamos, ¿no? Entonces aquí ya se puede meter a la ciudad. El que viene por esta zona, por ejemplo, tendrá que hacer obligatoriamente este movimiento, ¿sí? Ya que no podrá doblar acá. Y el que, bueno, el que viene acá sí puede ir. Y acá pasaría más o menos así, ¿no? El que ingresa por acá también tiene que avanzar obligatoriamente por acá ya que no puede pasar por acá. Y el que sale puede salir por acá, pero en este caso sí puede ir hacia acá. Porque, más que nada, la gente que salga de acá va a ser muy poca, ¿sí? Tenemos un ingreso importante de gente acá, hacia esta zona de acá. Por eso le puse el camino acá, que incluso hasta quizá haga un camino más grande. Porque lo veo complicado. Porque, bueno, la gente, como les digo, de las fábricas van a venir todo por acá y van a meterse hasta acá, ¿sí? Que se metan a esta zona. Los que están acá, que lo hagan por acá. Entonces ya no se meten acá y provocan algún problema de tráfico acá. Si no es que se van hacia acá, ¿sí? Entonces es como que uno tiene que ir distribuyendo el tráfico, ¿no? Como les digo, el que viene hacia acá hace este movimiento. El que viene acá va hasta acá. O sea, no se toca con este. No se toca con el que cruza. El que, por ejemplo, entra acá no se va hasta acá, sino que tiene que ir hasta acá abajo. ¿Sí? Me parece que esa es una buena idea. Déjenme ver cómo queda si le damos al play y empezamos a observar. Recuerden cuando hacen una corrección de tráfico, que lo que va a pasar ahora cuando ustedes le den al play al juego es que se va a empezar a surgir esa especie de cosa extraña, ¿no? Que los autos empiezan como a desorganizarse, no saben para dónde ir. Bueno, tienen que esperar un rato ustedes cuando hacen una corrección de tipo de tráfico para que los autos se actualicen en sus vías, o sea, en los lugares a donde quieren ir. Y una vez que estén actualizados y ya más o menos se han avanzado, ahí recién pueden ver ustedes qué tan bien o qué tan mal está funcionando la solución de tráfico que han aplicado. En este caso, como pueden ver, tenemos muchos vehículos todavía en la autopista, muchos vehículos que llegaron en la calle, que no saben por dónde avanzar, que los estamos movilizando. Y una vez que tengamos toda la movilización realizada, recién podremos darnos cuenta si funcionó o no la solución que estamos aplicando. En principio, vamos a ver. Hay unas correcciones también que se pueden hacer, que yo recomiendo hacerlas muchas veces. Por ejemplo, acá. Acá podemos eliminar esta senda peatonal. Me parece que no es necesario. La podemos eliminar así, y así, y así. No, esta la dejamos. A ver. Sí, esta la dejamos. Eliminamos la de acá. Y acá hacemos lo mismo. Eliminamos esta, por ejemplo. Después podemos, con la herramienta esta de acá, venimos y, por ejemplo, colocamos un camino elevado. Yo creo que es 8 metros. Y lo bajamos, no sé, por ejemplo, por acá. Y hacemos lo mismo de este lado. Esto, digo yo, más que nada lo hago para poder... Como le saqué la senda peatonal a la gente, la gente no puede pasar por acá. Bueno, se subirán acá. Y pasarán por ahí arriba, ¿sí? Y lo mismo podemos hacer de este lado, ¿sí? Acá habíamos dicho 8 de altura. Y más o menos terminamos. Ahí. Perfecto. Y acá hacemos lo mismo. Terminamos acá. Ahí. Perfecto. ¿La gente lo usa? Sí, lo van a empezar a usar eventualmente, ¿sí? Para cruzar de un lado a otro. O sea que no lo pueden hacer por la vía tradicional, o sea, por la calle. Terminarán ocupando esto para cruzar, ¿sí? Vamos a ver. Bueno, el tráfico claramente... Claramente hay una solución. Claramente es una solución. Claramente es una gran solución lo que hemos hecho. Fíjense, 82, 81% de tráfico, ¿sí? Realmente se ha solucionado el problema. Me parece que nos damos por satisfecho con esto. Además nos quedaron dos entradas muy lindas. La verdad me gusta como han quedado, ¿sí? Aquí debajo podemos colocar árboles, una plaza, o lugares de ocio. O incluso se me ocurre, no sé qué opinan ustedes, un parque de diversiones, ¿sí? Un parque de diversiones gigante que abarque toda esta zona de acá. Me parece que puede quedar bien. Y como les digo, los problemas de tráfico, perfectamente solucionados, ¿sí? 82% de tráfico. Acá estamos teniendo un importante flujo. Tenemos que ver esto que sucede acá. No, creo que es algo temporal, nada más. Porque hay un semáforo. Pero de resto, fíjense, está funcionando a la perfección. Entonces esta zona la damos como corregida. Vamos a pasar a la siguiente zona. La siguiente zona, como les dije, chicos, es la zona industrial. Que es esta que vemos aquí, por supuesto, ¿sí? El problema que tiene esta zona industrial, básicamente, es que me parece a mí, ¿eh? Desde mi humilde punto de vista, que es muy grande la zona para estas pequeñas dos entradas de autopista que tenemos. Y sí, debería tener una entrada más para quizás empezar a estar un poquito más optimizado. Así que, yo creo que esta zona la vamos a tener que sacrificar un poco. Achicar, quizás estas industrias de acá, las sacamos y las reubicamos en esta zona de acá. ¿Sí? Me parece que esa puede ser una buena opción. Y el otro problema que tienen es que estos vehículos, cuando hacen este giro, esta circunvalación, justamente van por la circunvalación, se meten todo por acá. ¿Y a dónde se van? A exportar sus mercaderías al terminar el tren de cargas o, en su defecto, al centro de aeropuertos de carga. ¿Sí? Bien. El problema es que, mientras tanto, tienen que pasar por la ciudad. Bueno, por la ciudad. Acá no hay ni una casa, en realidad. Pero tenemos ahí, fíjense, un instituto de artes creativas. O sea, un poco tenemos ciudad acá. Entonces, lo que se me ocurre es, o podemos mover esto, por ejemplo, ¿sí? Para que esté en otra zona. O lo otro que se puede hacer es eliminar esta parte de ciudad o reubicar, por ejemplo, el instituto de artes creativas y colocar una intersección que sea exclusiva hacia las zonas de carga, ¿sí? Y diferenciarla del ingreso de la ciudad. No sé si me explico. Vamos a ver si lo podemos lograr. Bueno, chicos, estamos acá en la construcción de esta intersección que vamos a modificar porque era una sola intersección para cubrir una gran cantidad de sectores. Entonces, dije, bueno, creo que lo mejor que podemos hacer es como dividir las zonas, poner a los que van a exportar mercaderías por un lado y luego el resto de la ciudad por otro. Entonces, lo que hice fue, primero, por supuesto, borramos todo. Ahí estuve tratando de probar a ver si funcionaba alguno de las otras intersecciones que yo tengo que descargué de Steam, pero no me gustó ninguno. Entonces, dije, voy a crear mi propia intersección. Entonces, ahí realmente fue todo un proceso de creación, de análisis, ¿sí? Lo hacía por abajo, por arriba, o cómo lo hacía realmente. Estuve, por ejemplo, ahí coloqué por tierra. Después lo estuve pensando un rato y dije, no, quizá no va a quedar bien por tierra. Lo vamos a hacer por otro lado. Realmente me llevó bastante tiempo razonar cómo iba a construir esto. Y al final me terminó saliendo esto que van a ver a continuación. Una carretera elevada, ¿sí? Y por debajo pasará de forma distinta los vehículos que ingresan con los vehículos que salen de la ciudad. Hay cierta diferenciación. Hay sectores en los que, o sea, en el ingreso, en este caso que estoy haciendo yo a la autopista, en algunos lugares es como que se tocan igual algunos autos. Así que no sé si quedé muy conforme con esta intersección que construí, pero quería realmente probar hacer algo un poco más artesanal y no algo descargado de la Steam Workshop, porque si no es como que no me interesaba, ¿no? Eso que ven ahí es una carretera que cruza de un lado a otro porque justamente es la que me va a llevar a los vehículos que van a bajar de la autopista a la zona de exportaciones, ¿sí? Entonces esa era como mi idea. Fíjense que ahí ya lo estoy conectando, de hecho. Lo conecté con una pequeña curva, ¿sí? Para que, bueno, tengan en este caso el trayecto directo. Entrada y salida. Está todo ahí, ¿sí? En esa autopista, en esa carretera, está entrada y salida. Así que ese tema estaría solucionado. Ahora tenemos que buscar la forma de hacer que la gente que vive en los barrios pueda ingresar o salir por esas carreteras, porque también recuerden que es una autopista por la que no solo pasan vehículos de la zona industrial, también pasan vehículos de gente común y corriente que quiere entrar a la ciudad, por supuesto. Entonces, digo, ¿cómo lo voy a resolver? Y bueno, verán ahí cómo lo pude resolver. Bueno, ahí estuve retocando un poco más que nada para que quede más armónico, más chico, que no quede tan extraño. Y bueno, como les digo, al final, no sé si me convence. No sé si estoy muy seguro de lo que hice. Tengo que ser honesto. Porque al final me solucionó parcialmente el problema de tráfico. Lo van a ver cuando lo demuestre. No lo solucioné del todo. O sea, sigue habiendo problemas de tráfico en esa zona. Son mucho más leves que antes. Pero, digamos, como les digo, que no lo terminé de solucionar del todo. Ahí estuve haciendo que la bajada, por supuesto, la pendiente, como siempre yo les digo, tenga la forma más suave posible. Todo eso lo hago en el Movit. Ahí corrigiendo un poquito las zonas del terreno, que estábamos un poco, quedaba como medio extraño. Y bueno, lo estuve corrigiendo, por supuesto. Y aquí es cuando empiezo a construir la entrada a la ciudad. Nuevamente, sacando una carretera. Hacemos la esquina y construimos una rotonda. A esa rotonda le dejamos, por supuesto, en la parte de adentro. No sé si lo hice en este caso. Creo que sí lo hice. Sí, ahí está. En la parte de adentro, la carretera de tierra, para que no me deforme justamente la rotonda. Y luego le hice esa forma que me gustó como quedó. La verdad, es como que continúa al diseño que ya viene teniendo la autopista. Me pareció muy interesante. Y es una rotonda, en este caso, que nos permite salir a la autopista. O entrar, salir de una de las autopistas, o entrar a la otra. Pero, nos quedaba hacer una cosa más, que era programar la entrada a la otra parte, que es lo que estoy haciendo ahí yo. Creando la entrada a la otra parte de la autopista y la salida de la otra parte. Y, bueno, eso fue lo que hice. En definitiva, como les digo, quedó bien, quedó más optimizado, pero todavía hay vehículos que se siguen cruzando. Por esa razón es que no sé si me terminó de convencer. Yo quería hacer un ingreso y una salida totalmente independiente de la zona industrial hacia la zona de exportación de mercadería por aviones como por trenes. Por esa razón es que no sé si me terminó de convencer mucho esta solución que hice. De todos modos, ahora la van a ver en acción seguramente. Bien, aquí lo que me puse a hacer es, por supuesto, terminar de construir esa zona de ciudad que teníamos ahí. Recuerden que ahí teníamos una escuela, creo que es la comunitaria o algo así se llama, que es esa que elegí, que terminé colocando ahí. Y, por supuesto, con los estacionamientos correspondientes. Y luego dije, ¿por qué no agregarle una rejita ahí que quede bastante lindo? ¿Sí? Como que es parte de toda la parcela de la escuela. Entonces lo que hice fue agregar una reja, como pueden ver, siguiendo un camino recto. Y después lo empecé a curvar con el Mubit para darle un poco la forma que, bueno, que yo necesitaba en este caso. Después terminé decorando la parte interior con algunos árboles que lo van a ver a continuación. Ahí estuve más o menos colocando bien para que quede bien con la forma. Y ahí fue cuando coloqué, bueno, dije, coloquemos algunos arbustos, algo así, que quede lindo. ¿Sí? Total, ese lado da hacia una carretera que no se puede edificar. ¿Sí? Que es la carretera esa que ingresa a la zona de exportación. Que es una carretera que no tiene para colocar ningún edificio. Entonces, bueno, simplemente dije, bueno, lo colocaremos como que es el fondo de la escuela, con algunos árboles y demás. Y me gustaba bien cómo quedaba, ¿sí? No sé, me gustó. ¿Qué les parece a ustedes? Bien, y aquí me puse a optimizar un poquito más el sector de lo que es el tren, ¿sí? De mercancía que teníamos ahí y el aeropuerto internacional o el aeropuerto de carga, mejor dicho. Entonces, lo que hice fue colocar una rotonda. Me gustaba la idea de que ahí se ubique una rotonda, ¿sí? No tan grande, desde luego, como esa que estaba puesto. Pero ubicarse una pequeña rotonda que sirva para que no se cruce la gente que está viniendo con la gente que está saliendo. Por supuesto, el armé, eso que siempre lo hago yo, como les digo, para evitar que la rotonda se deforme. Y luego ahí coloqué nada más un pequeño caminito que sea de ida y un camino que sea de vuelta, ¿sí? Varié un poco ese diseño que teníamos ahí, que era un solo camino, que haga todo. Lo fui variando y ahora van a ver por qué lo varié. Ahí después creo que estuve, bueno, sacando algunas cosas para poder construir mejor. Y con el Mubit, la mejor herramienta que tiene el City Skylines, podés hacer estas maravillas. Mirá, lo pones derecho, lo vas curvando como te guste. Hermoso realmente, me encanta el Mubit. Bien, y ahí simplemente nada más cambiar, por supuesto, una carretera que sea mucho más veloz y ahí colocar el camino para que quede lindo, para que quede bien fachero, como pueden ver. Y tenemos una conexión de ida y vuelta con la estación de trenes, como con la estación de carga de aviones, en este caso, ¿sí? La parte que exporta con cargas. Ahí estuve tratando de configurar algunas cositas con el Mubit, pero al final terminé dejándolo como estaba originalmente. Perdón, con el Traffic Manager, porque no me generaba absolutamente nada positivo esa configuración. Lo estuve probando. Así que terminé dejándolo como estaba. Y acá, chicos, es donde cometo un error. Y es que yo estaba grabando en tiempo real esto. Lo estaba hablando mientras lo grababa. No sé por qué razón no se grabó el audio. Tuvo un problema. Pero bueno, estuve optimizando, empecé a optimizar lo que es la zona industrial, colocando una carretera exclusiva para que los vehículos puedan ingresar a la zona industrial desde los que vienen desde la zona de exportación. Porque me di cuenta que había un problema bastante grave ahí. Entonces, por eso estuve corrigiendo ese sector. Como pueden ver, quedó el camino aparte. Así que, en principio, eso me pudo haber solucionado un poquito más el tema de tráfico. Espero que sí. Ahí, de hecho, lo estuve comprobando a ver si realmente solucionaba o no. Ahí teníamos una zona bastante picante. Los autos hacían ese movimiento extraño. No me terminaban de convencer. Entonces, creo que después, al final, terminé modificando en muchos lugares, colocando carreteras de cuatro carriles en la zona de la circunvalación. Colocamos carreteras de cinco carriles en la salida. O sea, colocamos carreteras grandes, realmente. Carreteras muy grandes porque queríamos aprovechar bien, 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 bien lo que es la utilización de todos los carriles, ¿sí? Y ahí, simplemente, se me ocurrió agregar ese carril ahí como para que los vehículos no se choquen con nosotros. Vean que para doblar demoran bastante. Entonces, al colocar eso, evitamos que los que van a meterse directamente a la autopista doblen sin hacer tanto esfuerzo. Y, bueno, así pequeñas correcciones que uno tiene que ir haciendo. Ahí, por ejemplo, coloqué de dos carriles porque si teníamos dos vehículos entrando, evidentemente, si teníamos un carril siguiente que sea de dos carriles o una carretera siguiente de dos carriles sí va a funcionar mucho mejor. Y, bueno, en definitiva, pequeñas correcciones que uno va haciendo sobre la marcha, vas probando, pensás que por ahí alguna puede funcionar bien y a lo mejor no funciona y tenés que corregirla. Y, en definitiva, de eso se trata un poco City, ¿no? Fíjense que yo ahí corregí un poquito eso y, sin embargo, ya pasó, o sea, mejor dicho, pasó de estar rojo a estar naranja. O sea, estuvo mucho mejor, ¿sí? Y ahí, más o menos, bueno, como les digo, todo esto yo lo estuve grabando comentado y, lamentablemente, perdí la grabación. Así que, por eso, lo estoy comentando por encima. Pero, bueno, vamos a pasar al gameplay final. Y, bueno, chicos, ya estuve más o menos tocando un poco la zona industrial. Ahí estuve viendo a ver qué me faltaba, qué podía hacer, qué podía eliminar. Y, bueno, entre tocar y tocar no me di cuenta que no estaba grabando el audio. Así que les pido disculpas. Espero que se haya entendido el gameplay comentado. Lo que hicimos, a grandes rasgos, fue lo siguiente. Sacar una carretera exclusiva que vaya a la zona industrial por acá, ¿sí? Porque hay muchos vehículos que se meten por acá. Se van a exportar su mercadería al aeropuerto o a la central de terminal de carga, en este caso, de tren de carga. Y luego quieren volver a las instalaciones. Entonces, lo que hacen para volver es meterse por esta carretera. Bueno, lo evitamos colocando una exclusiva por acá, ¿sí? Para que no se crucen los vehículos que hagan este movimiento con los que vayan derecho. Entonces, ahí con esto lo evitamos. Aquí cambiamos por una carretera de tres carriles, ¿sí? Para poder dividir bien el tráfico. Y creo que está funcionando bastante bien. Y aquí pusimos de cuatro carriles toda la circunvalación. Toda la circunvalación la hicimos de cuatro carriles, ¿sí? Acá la salida la hicimos de tres y uno, ¿sí? Siguiendo la demanda, digamos, ¿no? Porque tenemos muchos que pasan por acá y pocos que se meten acá. Entonces, pusimos tres acá y uno dejamos acá. Y bueno, aquí tenemos una parte que está bastante, bastante complicada. Creo que esto lo podemos cambiar. Vamos a aprovechar que estamos... Y lo vamos a cambiar por una de dos carriles, por ejemplo. A ver si mejora un poquito el tema del tráfico. Uh, estamos justos, ¿sí? Justos con la de dos ahí. A ver si mejoramos un poquito el tráfico. Déjame verlo. Bueno, ahí se pone verde, pero es porque, bueno, lo cambiamos recién. Pero vamos a ver qué pasa ahora. A ver si se modifica o no. Mientras tanto, acá lo que hice fue tocar un poquito esto. Lo que sucedía es que los vehículos venían hasta acá, frenaban y doblaban acá. ¿Por qué? Porque es una curva bastante cerrada, por ende tienen que frenar. En cambio, al colocar esto, hago que los vehículos tengan una curva mucho más abierta y puedan pasar ahí tranquilamente. Acá nomás tenemos un problema, es que se chocan, parece. Así que voy a hacer una cosa. Voy a colocar acá, con esta opción del Traffic Manager, Control-S. Entonces los que vienen de acá, siguen por la izquierda y los que vienen acá, siguen por la derecha. Y no se chocan entre sí. ¿Sí? Y ahí tenemos una pequeña mini solución. Bueno, esto quedó bien. Acá tenemos un montón de vehículos que hacen este movimiento extraño. Y eso me ralentiza bastante el tráfico. ¿Sí? Eso es un problema. Eso es un problema. ¿Ven cómo se cruzan los autos? ¿O los camiones? Bueno, pero pareciera que es un problema temporal. Aquí, bueno, hay una cuestión jodida porque la gente cruza caminando de acá para allá. Lo vamos a corregir seguramente colocando algún camino peatonal. Y yo pienso que acá hay que sacar los dos semáforos. Son muchos semáforos los que tenemos acá. Vamos a dejar solamente este y solamente este de acá. Y creo que con eso solucionaríamos un poco. Aquí arriba, la rotonda esta ha funcionado bastante bien, como pueden ver. Lo que hice fue mandar la carretera por acá. Que haga esta curva. Y vuelvo por acá. Está funcionando bastante, bastante bien. Y esto de acá, bueno, quedó perfecto. La verdad, sencillamente quedó espectacular. Pensé que no iba a quedar tan bien, pero está funcionando muy, muy bien, chicos. Así que creo que está, damos por corregido, ¿no? Más allá de que no he subido demasiado el tema del tráfico, como les digo, creo que esto se debe principalmente a que la ciudad por ahora es chica. Cuando la ciudad empieza a crecer un poco más, quizás ahí el tráfico empiece a subir porque van a ser más gente, más vehículos va a haber, va a haber más tráfico. Probablemente sí, pero a su vez, si hay más zonas residenciales, no suman tanto tráfico. Lo iremos viendo. De todos modos, la ciudad me parece que está funcionando muy, pero muy bien, chicos. Espero que les hayan servido los tutoriales. Espero que hayan entendido algo de Traffic Manager, que hayan entendido algo de optimización de tráfico, algo de, bueno, un poco de todo, ¿sí? Así que nada más, chicos. Nos vemos en el próximo capítulo. Pasen al lindo. Suscríbanse si no están suscritos. Comenten y déjenme un like, por supuesto. Adiós.